Cariño, estoy enfermo, encuentro interno Señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió con una enfermera linda Internado estaba yo, la moza que me atendía, me gustaba de verdad Ella es chiquita y bonita, gordita como me gustan, con nombre le dicen dirse Y era tanto que la amaba, me inquietaba y se lo juro, yo ni lo sentía Su mirada tan bonita, me tenían dislocado, yo no sabía qué hacer Y cuando a mí me tocaba, ya que se me cabenía y me miraba con pena Fue por eso la de alta le pedí al doctor, porque no podía más Fue por eso la mirada de esa nuerta, cada vez que me miraba, se llevaba a un lado de mi alma Ahí doctor, no me despacha pronto, te juro que de los nervios, me va a matar esa dulce Sácame aquí doctor, te juro que no aguanto ni un minuto más La mirada de esa bolsa, cada vez que me mira, se está llevando lentamente a mi pobre alma Alcimino, sácame de esa bolsa, ella es chiquita y bonita, gordita como me gustan, con nombre le dicen dirse Y era tanto que la amaba, me inquietaba y se lo juro, yo ni lo sentía Su mirada tan bonita, me tenían dislocado, yo no sabía qué hacer Y cuando a mí me tocaba, ya que se me ya venía, me miraba con pena Fue por eso la de alta le pedí al doctor, que no podía más Fue por eso la mirada de esa nuerta, cada vez que me miraba, se llevaba a un lado de mi alma Ay doctor, que no me despacha pronto, te juro que de los nervios, me va a matar esa nuerta Sácame de aquí doctor, sácame de aquí, ya